El desempeño de los gobiernos regionales El desempeño de los gobiernos regionales Moquegua es una región que tenía Digamos cierto capital político, social De gestión, si quieres Y otras más bien donde siempre la situación había sido Complicada y los indicadores Sociales eran los más difíciles Entonces hay una historia previa a la descentralización Que la descentralización no puede cambiar En 10 años, por un lado Por otro lado, yo creo que si Con 25 regiones lo que tienes Es una diversidad interesante O sea, no todas van a ir bien, no todas van a ir mal Algunas les va mejor Otras han logrado consolidar algunas cosas Y yo creo que se va armando como grupos Tienes un grupo que va por delante, un grupo que va por la mitad Y un grupo que se va como rezagando Y a mi Hay otro tema que me sorprende Que es que mucha gente critica A los gobiernos regionales por su poca Capacidad de ejecución de gasto Pero realmente cuando uno ve el gobierno nacional No hay tanta diferencia Por lo menos con muchos de los ministerios De hecho, hay gente que dice Debería quitársele poder a los gobiernos Regionales y entregárselo al nacional Porque ellos no saben gastar Pero yo estaba revisando, por ejemplo Los... Cómo va la ejecución de algunos ministerios muy importantes Interior, por ejemplo No ejecuta ni el 25% De su presupuesto Que básicamente es Construcción de comisarías No algo importantísimo Y no lo hace Entonces, ¿cómo ves tú el asunto? ¿Tú crees que realmente Podríamos decir Que el gobierno Nacional Funciona en línea general Muchísimo mejor que los regionales? No, yo comparto completamente La sensación que tú tienes Que además es una percepción real Si tú miras algunos ministerios Su ritmo de ejecución Es incluso inferior Que algunos gobiernos regionales Pero yo te voy a ser Completamente honesto Yo creo que el tema ahí Es que la descentralización Como proceso Queda atrapada En un debate más bien Político En el sentido más De intereses muy concretos ¿En qué sentido? Más que mirar el proceso En sí mismo Con cierta objetividad Con cierta capacidad Reconocer lo que funciona Lo que no funciona Terminas teniendo discursos Que cargan las tintas Completamente Para uno de los lados De la discusión Todos los gobiernos regionales Son ineficientes Todos los gobiernos regionales No están haciendo su trabajo O viceversa Todos los sectores públicos Nacionales No funcionan Entonces Si metemos la discusión A ese nivel Nunca vamos a entender bien Lo que está pasando ¿Y tú ¿Cuál crees Ya desde una perspectiva Mucho más técnica? ¿Cuál crees Que son los principales problemas Del sistema De descentralización? Yo creo que hay El proceso se ha quedado Digamos en un momento Como de receso Creo que han sido 10 años En los que se ha avanzado De manera considerable En algunas dimensiones Creo que hay otras Que se han quedado Como rezagadas Y creo que el momento Es de pensar Que queremos hacer Con esos gobiernos regionales Y locales Por los próximos 10 años Desde el lado De los gobiernos locales Y regionales Hay todavía cierto reclamo De que muchas decisiones Siguen estando en Lima Con lo cual es difícil ¿Por ejemplo cuáles? Por los temas de gasto Por ejemplo El ministerio de economía Pone varias restricciones Sobre en qué se puede gastar Y en qué no se puede gastar Y entonces los gobiernos regionales Sienten que ellos tienen iniciativas Que no pueden sacar adelante Por esos temas Ahora lo que dice El ministerio de economía Es que los gobiernos regionales No cuentan con gente capacitada Para evaluar si ese gasto Eso si quiere es el correcto Si está bien hecho En fin ¿Cómo lidias con ese problema? Porque al mismo tiempo Porque al mismo tiempo Tiene restricciones Para contratar personal Y para pagar mejores sueldos Entonces es un círculo vicioso Donde no salimos bien Entonces yo entiendo Las preocupaciones de ambos lados Pero es lo que te digo Hay necesidad de pensar Los próximos 10 años Porque yo creo Que los gobiernos regionales Han venido Creo yo Para quedarse En el Perú Siempre es riesgoso Hacer este tipo de predicciones Pero yo creo que están Que son interlocutores políticos Interesantes Tienes un premier En este momento Que viene de un gobierno regional Tienes una experiencia acumulada Tienes experiencias que funcionan Entonces ¿Cómo nos organizamos mejor En los diferentes niveles de gobierno? Creo que esa es la pregunta Y Insisto Con una discusión Que no anteponga Una posición muy particular Que no te guste Que si te guste Que no te guste Un gobierno regional Si no Hay que mirar el conjunto Claro Ahora Tú hace un rato Decías Que hay que ver Las cosas Que se pueden mejorar Pero también decías Que si hay cosas Que han funcionado ¿Qué ha funcionado? Mira Yo creo que El Perú Es un país Con una fuerte Tendencia centralista Creo que este Este proceso De 10 años Ha sido interesante Para darle más visibilidad A los gobiernos locales Creo que ha sido importante Para darles A los gobiernos regionales Ciertas atribuciones Ciertas funciones Este Y ese capital Creo que es el que No hay que perder La descentralización No es un invento peruano Todo el mundo Ha descentralizado Todo el mundo Ha apostado Por tener niveles De gobierno Que se complementen Y creo que Tenemos una experiencia De 10 años Que hay que capitalizar Más que poner en cuestionamiento Como paquete completo Claro Ahora Hay algunas personas Que se preguntan O que dicen Que los gobiernos regionales A veces parece que están muy sueltos En el sentido Por ejemplo A ver De un buen ejemplo Lo que sucedió En Cajamarca No tienes al presidente regional Encabezando un movimiento Que termina bloqueando Bloqueando carreteras Y termina pues Realizando una serie de acciones Que afectan No solo a su región Sino a todo el país Entonces algunas personas Probablemente con razón Dicen Debería haber algún mecanismo Para que Si un presidente regional Toma este tipo de acciones Que nos afectan A todos como país Todos como país También pudiésemos No sé Si removerlo Sancionarlo Controlarlo ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que La primera cuestión Es el tema legal ¿No es cierto? La gente Las autoridades Deberían ser Puestas en que Que les permite hacer la ley Y que no Y si la violan Habría pues que sancionarla Sin lugar a dudas Ahora Creo que Un poco volviendo a lo previo Hay que definir De una vez Con mucho más claridad Que quede en el gobierno central Que quede en los gobiernos regionales En la medida que avancemos En esa dirección Yo creo que va a ser más fácil Hacer juicios del tipo El gobierno regional Está excediendo a sus funciones Y el gobierno regional Sabrá Que es lo que tiene que hacer Una cosa Mira Que podría ser una salida interesante Es Si al gobierno regional Lo obligas A ser mucho más responsable De algunas gestiones En particulares Yo te aseguro Que su nivel político O su perfil político Puede crecer un poco Porque va a tener Otras cosas que hacer Claro Sí, de acuerdo Además Digamos Esto beneficiaría A todo el mundo Porque si uno lo ve También No solamente Desde el lado político Y desde el lado Si quieres más De la ciudadanía Como conjunto Si no Si no También desde el lado Si quieres puramente Privado De los inversionistas Una de las quejas De los inversionistas También es Oye Yo tengo que tratar Con 20 autoridades distintas Y eso es parte Del problema Que tú Que tú describes Yo tengo a nivel nacional Que tratar Con tres ministerios Con dos autoridades Descentralizadas Con el gobierno regional Con el gobierno local Y eso le complica La vida a todo el mundo No Pero ese es un rasgo Del estado peruano O sea La contradicción La duplicidad Normas y un reglamento Entonces la descentralización Podría ser un experimento Interesante para Ordenar la casa Y establecer Quién es responsable De qué Cómo se complementan Y definitivamente Hay cosas que tienen Que quedar a nivel central Hay cosas que no tiene Sentido descentralizar Hay países donde Por ejemplo Los sistemas de información Y estadísticas Son nacionales Porque no tiene sentido Tener 25 INEIS Entonces ahí Creo que hay cosas Como para no No movernos Solamente en una dirección De acuerdo Perfecto Muchísimas gracias Jorge A ti Bien Vamos a una pausa final Y volvemos Scotiabank Descubre lo que puedes lograr